...de las ideologías que representemos y más allá de las concepciones que nos movilizan. Queremos hoy habilitar la palabra a docentes universitarios que están en la prida. Así que vamos a invitar a Ana, docente universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, que es profesora, que está en la prida, así que la vamos a escuchar a ella. Soy docente de la Tecnicatura en Diseño y Comunicación Visual durante este ciclo en la prida. Vengo de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Bellas Artes. La crisis de la universidad es en realidad la misma crisis que atraviesa todo el pueblo argentino, no es una crisis diferente que lo que estamos viviendo todos, todos los días. Las universidades nacionales viven hoy una crisis presupuestaria, tienen un presupuesto que ha sido recortado, que está cada vez más desvalorizado. Este cuatrimestre las universidades nacionales recibieron 10.000 millones de pesos menos de lo que habían recibido en el mismo cuatrimestre del 2017, que ha sido menor que el 2016. Y a su vez también estamos denunciando una deuda del Estado Nacional con las universidades, porque hay 13.000 millones de presupuestos que no ha sido girado, que ha sido asignado y no ha sido girado a las universidades nacionales. Entonces en este contexto hay 20 universidades que están denunciando que no van a poder continuar sus actividades más allá del mes que viene, porque no están pudiendo garantizar las cuestiones básicas para el funcionamiento de la universidad. Un maestro latinoamericano, que era José Martín, que nosotros lo estudiamos con los chicos este año, decía que había dos tipos de hombres, los que odian y destruyen y los que aman y fundan. Y creo que somos muchos los que amamos y fundamos, los que creemos que es necesario seguir amando y seguir fundando. Y vamos a dar la pelea, no vamos a dejar que sigan destruyendo. Aplausos